Lo intento, pero no creo que pueda. Es el cumpleaños de mi novia. Ya, pero es que es el cumpleaños de Marta. Yo también te eché de menos. Intento escaquearme después de darle el regalo. Venga va, un beso. ¿Buscas regalo para una mujer? Tengo algo que te sorprenderá. ¿Un disfraz de enfermera? Bueno, ¿por qué no? Apuesto a que será revelado. Puede pagar el mostrador, por favor. Vamos a ver si mi regalo le gusta a Marta. Que fluya la magia. Madre mía, si es que no se entiende nada. Marta, cariño, felicidades. Gracias, amor. ¿Esto es un regalo para mí o para ti? Bueno, lo que estuvimos hablando de disfraces, fantasía... Ya sabes. ¿Sí? Sí, sí. Vale, vale, vale. Voy enseguida. Otra vez. Te explotan en ese curro, amor. Lo siento, nena. ¿Por qué no te lo pruebas? Vamos viendo a ver cómo te queda. Y me espera hasta que llegue. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Jugar a los médicos? Realmente necesitas este regalo, Marta. Amor, voy a hacer un castado. Sí, sí, sí. Te ha llegado los regalos. Hola, Marta. ¿Cómo estás? Mejor que nunca, señor Valder. Gracias por el regalo. ¿Preparada para celebrar tu cumpleaños y tu nueva vida? Totalmente. Antes debemos hacer unas paradas. Hay más personas que necesitan disfrazarse. Un momento. Ahora sí. Vamos. Allá vamos. ¡Oh, oh, oh! Entonces tú eres... ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Siempre caen! Gracias. Gracias.